Gloria Camila lanza un desafío a Rocío Carrasco, o por lo menos así lo entiendo yo, con lo que os voy a decir a continuación. Como recordaréis, el alcalde de Chipiona, por boca de Rocío Carrasco, dijo que no se iban a celebrar más homenajes a Rocío Jurado en el cementerio porque a la hija de la más grande no le parecía bien. Básicamente es porque ella, como no va, va toda la familia menos ella. Pues como no es la protagonista, pues básicamente no le gusta que se hagan ese tipo de homenaje. Yo creo que recordaréis, el alcalde de Chipiona, diciendo estas palabras. Si no, tenéis un vídeo en el canal para refrescaros la memoria. Pues bien, Gloria Camila ha lanzado esto que vamos a ver ahora mismo, este clip que vamos a ver ahora mismo, diciendo lo que va a suceder el domingo 28 de mayo. Entonces, el sábado 28 de mayo, disculpad. Entonces, antes de ver el clip, vamos a reaccionar a este artículo, que el final del artículo es demoledor, porque es la realidad de lo que pasó. Y quiero conocer vuestra opinión de todo esto. Quiero conocer vuestra opinión si a Rocío Carrasco le va a parecer bien esto del homenaje en el cementerio. Si consideráis que es un desafío de la familia Rocío Carrasco, ¿qué opináis? Si eres nuevo por el canal, suscríbete con la campanita y comenta siempre dentro de los márgenes. Recuerda que las suscripciones son gratuitas. Vamos al artículo y ahora vamos a escuchar las palabras de Gloria Camila. Atentos, eh. Rocío Jurado, la cita que unirá de nuevo a su familia. Según ha podido saber Semana, el próximo 28 de mayo tendrá lugar un homenaje a Rocío Jurado, el cual acudirá a gran parte de la familia. Aquí me hace gracia una cosa. Dice, según ha podido saber Semana. Vamos a ver, lo está diciendo Gloria Camila aquí, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a seguir. Atentos, eh. Este año se cumplen 16 años desde que Rocío Jurado partió. Sin embargo, la artista sigue estando muy presente, dando igual el tiempo que pase. Los que la quisieron la recuerdan y no dudan en organizarse diferentes homenajes, en especial en Chipiona, la tierra que la vio nacer en 1944. Esta vez no iba a ser menos y así ha podido saberlo Semana. Gloria Camila y la Asociación Cultural de la Más Grande han organizado una cita que se celebrará el próximo 28 de mayo, fecha que coincide, por cierto, con el Día Internacional de Rocío Jurado. Esta revista conoce todos los detalles de un encuentro al que acudirán sus seres queridos, pero asistirá a Rocío Carrasco. Son muchos los que no creen en esa posibilidad exista. Yo tampoco creo que acuda, porque independientemente de que no acaba sus homenajes, va a ir la familia al completo, va a haber mucha gente allí y ya sabéis la polémica que hay rodeando a toda esta gente. Entonces yo dudo que Rocío Carrasco se digne a acudir. Además, como sabéis, y os he dicho antes, trasladó al alcalde de Chipiona que no quería más homenajes en el cementerio a su madre. Eso me parece demoledor. Repito, tenéis el vídeo en el canal. Vamos a seguir, ahora os voy a poner los clips de Gloria Camila. Este medio puede confirmar que hay dos actos previstos para finales de mayo y principios de junio. Primero, el sábado 28 de mayo tendrá lugar el acto religioso, una misa a las 10 y media de la mañana en el Santuario de Regla. A las 12, y esta es la clave, se visitará el mausoleo de Rocío en el cementerio municipal de San José y a las 1 y media de la tarde todos ellos se desplazarán a una comida que se ofrecerá en el Salón María Luisa del Hotel de Chipiona. Esto es lo que os digo que es clave. A las 12 se visitará el mausoleo. Es que yo os digo una cosa, por mucho que el alcalde de Chipiona diga, por mucho que Rocío Carrasco no quiera, al final es un mausoleo familiar, los cementerios son públicos y puede ir quien quiera y por supuesto pueden rendir homenaje a Rocío Jurado o a cualquier otro familiar que esté allí presente. Mientras tú no la líes, guardes un respeto a los allí presentes, es decir, pues a los familiares de los demás difuntos, tú cómo vas a prohibir que se entre a un cementerio municipal, si el cementerio es de todos. Es que Rocío Carrasco no sé qué ahí les tiene, pero bueno. Estos suelen ser los tres puntos fuertes que marcan el perenigraje en Chipiona y aunque se desconoce el número de asistentes, puede que los estragos de la pandemia reduzcan las cifras cosechadas hasta ahora. Atentos al último párrafo, el último párrafo es de Moledo. Ahora vamos a pasar con los clips de Gloria Camila. Estamos muy ilusionados porque sabemos lo feliz que hace esto a su familia. Todo aquel que lo desee está invitado a venir, comentan a este medio. Rocío era su vecina más ilustre y todos los que tuvieron la oportunidad de conocerla no solo la admiraban por su talento, también por su buen hacer con todos aquellos que tuvieran cerca. Su familia te ha pensado asistir a todos y cada uno de los eventos previstos para ese día por lo que dejan claro que una vez más serán testigos de la salida de la Virgen de la Regla. Esto es cierto, a cualquier persona que preguntes en Chipiona, lo hemos visto en innumerables vídeos, siempre hablan muy bien de Rocío Jurado. No lo tenía tan subidito y tan creidito como lo tiene su hija. A ver, era más grande, lógicamente tendría algún aire de grandeza porque al final los que están en esos círculos pueden tener algo, pero siempre destaca la humildad que tenía esta mujer. Familiares allegados y vecinos homenejarán entonces al artista pocos días antes del aniversario de su muerte, un día en el que suelen huir de polémicas y en el que su único deseo es que Rocío Jurado sea inmortal, al menos en lo que a recuerdos se refiere. Atentos a esto, se espera la presencia, no solo de algunos de sus hijos, también de Ortega Cano, sus nietos Rocío Flores y sus hermanos, aquí tendría que decir su hermano, Abador Moedano y Gloria Camila. Y escuchad este párrafo y ahora pasamos a los clips. Lo que todavía desconoce toda su familia es si podrán estar presentes en la ofrenda floral que se hará en el mausoleo del 1 de junio, siendo ese el día en el que Rocío Jurado falleció hace más de tres lustos. Atentos, cabe recordar que el pasado año todas las miradas se posaron en estos encuentros, los cuales se vieron azuzados por la polémica y es que en aquel momento se seguía emitiendo la docuserie, Rocío contar la verdad para seguir viva, capítulos que cambiaron para siempre sus vidas. Esto es cierto, Rocío Carrasco irrumpió en televisión y es que no dejó títeres con cabeza y la verdad que, pues lógicamente Ortega Cano con todo, no recibió muchos palos, pero con lo que recibió, pues claro, cómo va a tener los ánimos. Vamos a escuchar a Gloria Camila. Así que os leo, quería decir, que yo otra cosa ya aprovecho y me paso por aquí para recordaros a todos que los que queráis seréis bienvenidos a la misa del sábado 28 de mayo que se hace a Mami por su 16 aniversario y va a ser el santuario de Chipiona, así que ahí estaremos todos y nada, y los que queráis ir, pues sois libres de ir, no prohibimos a nadie ni nada y luego pues iremos a ver el mausoleo también, ¿vale? Así que nada, os esperamos ahí a todos los juradistas y a todos los que queráis venir. Un besito fuerte. ¿Consideráis que esto es una especie de desafío después de las palabras del alcalde de Chipiona que fueron trasladadas por Rocío Carrasco? Es que Rocío Carrasco yo de verdad como persona no la conozco, entonces a lo mejor luego es un encanto, no lo sabemos, pero como personaje público lo que hace a familiares sin ningún tipo de escrúpulos es alucinante. Ya no solo a Antonavi Flores, el rencor que tiene con él desde hace más de 20 años, todo lo que se ha protagonizado le sigue llamando de una forma que la justicia le ha negado, que maltratada, ya me entendéis. Es tremendo, es tremendo. O sea, el imponer a un alcalde que no se pueda acudir a hacer un homenaje al cementerio municipal a Rocío Jurado, eso me pareció tremendo. O sea, ¿quién es el alcalde? ¿Quién es el alcalde? ¿Y quién es Rocío Carrasco para prohibir a sus familiares acudir a homenajear a un familiar fallecido? Es que eso no me entró en la cabeza y me quedé alucinado. Y repito, por tercera vez tenéis el vídeo en el canal. Es increíble. Además, un alcalde que recordemos que tiene un tufillo un poquito, se decía por ahí, que presuntamente corrupto. Y que los dineros del museo de Chipiona de Rocío Jurado había cosas raras. O sea, todo un ambiente muy oscuro. Muy oscuro. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Dime qué opinas de todo esto. Si consideras que ha sido un desafío de lo que a mí era la familia hacia Rocío Carrasco. Muchísimas gracias por el apoyo y un saludito.